Los elfos son personas normales el resto del año, pero cuando llega la Navidad... ¿Y cómo saben que ha llegado? Porque escuchan una canción que sólo ellos pueden oír. Compuesta de mil sonidos que tiene la Navidad, con su clín y su clan, campanas al chocar. Suenan las chimeneas, oyen renos volar, cuando un elco la escucha, la empieza a canturrear. Si tú también la cantas, eres elfo. Si lo es, si lo es, es un elfo. Dicen que el que la canta es un elfo. Si lo es, si lo es, es un elfo. Es un elfo, es un elfo. ¡Gracias!